Con el triunfo se viene la envidia, bien caliente te llega el relajo Nunca yo con nadie me metía, me enfocaba solo en mi trabajo Es por eso que todo en silencio, nadie supo en lo que yo estaba entrado Pero nunca falta ese corriente, que luego se enciende y se pone ese cuacho Aún recuerdo el día de mi encierro, era un jueves y por la mañana Doce cuadros del vidrio valioso, de este jale iba a haber buena lana Y la trampa ya estaba puesta esperando a la presa y lista pa' atraparla De repente tumbaron la puerta, encontraron paquetes y también mis armas El cobarde siempre da la espalda, y el valiente siempre da la frente Aunque vaya a pasar unos años, tras la reja sigo siendo gente Que Dios hizo un corrigio a mi gente, y le brinde la suerte, para que sean fuertes Y hasta rata les dejo mensajes, recuerden que el pez por su boca muere Y bien dicen que después del éxito, se viene la envidia Vámonos que ya nos vieron Mis criaturas estaban llorando, al mirar que su padre se iba Los de placa parecía el marrano, escultando pa' ver que comían Me esposaban y aún me gritaban, por si me doblaba y sacarme palabras No pudieron sacarme ni un pedo, porque no soy dedo y mi leña no raja Con la frente y mirada hacia el frente, voy a aguantarme de este relajo Por si piensan que soy de un cartel, no lo crean, soy mi propio empleado Pero si cuento con amistades, que andan en lo grande y no son pa' rajarte No se agüite que pronto saldremos, y luego andaremos en el mismo jale El cobarde siempre da la espalda, y el valiente siempre da la frente Aunque vaya a pasar unos años, tras la reja sigo siendo gente Yo grito y cobige a mi gente, y le brinde la suerte, para que sean fuertes Y a esa rata les dejo un mensaje, recuerden que el pez por su boca muere